Hola, buenas tardes, mi nombre es Roger, formo parte de la gran familia HB Elegant Damos el agradecimiento a todas las personas que toman la molestia de tomarse una foto con todas nuestras portables Los invito a ver esta camioneta y que a la máxima velocidad los acompañe Le mando un saludo para mi esposa Elizabeth y que a la máxima velocidad los acompañe ¡Suscríbete al canal!